Hola amigos de HogarTV, mi nombre es María Alejandra Márquez, bienvenidos a Práctico y Sencillo. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo insertar dijes mediante alambrismo en una cadena. A continuación los siguientes materiales. Práctico Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a agarrar nuestra piedrería y vamos a insertar alambrismo dentro de cada una de las piedras. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a agarrar un pedazo no muy grande, unos 5 centímetros, y lo vamos a cortar. Si por ejemplo aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piedras, vamos a cortar 8 tiras del mismo tamaño. Listo, ya tenemos nuestras 8 tiras. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Agarramos nuestra piedra, ingresamos el alambre de modo que la piedra quede en la mitad del alambre, ¿sí? Agarramos nuestra pinza redonda, como la pueden ver, es esto, y vamos a comenzar a enroscar el alambre en forma espiral. De esta manera. Y lo mismo hacemos por el otro lado. Y así sucesivamente con cada una de las piedras que vamos a ingresar en la cadena. Recuerden que para mayor información me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, arroba mariamarquez31 o arroba creacionesmarily1, o contactarme a través de mi número telefónico, 315-619-2089. Seguimos haciendo el procedimiento con todas las piedras que vamos a colocar en nuestra cadena. Entonces, vamos a hacer el segundo paso. Vamos a agarrar la cadena de acero y vamos a medir la mitad. Acá en la mitad, con una argolla dorada, acá la tenemos, es donde vamos a ingresar el dije más grande, que vendría siendo esta la hoja. Con la pinza plana, abrimos el arito dorado. Siempre recomiendo que estos aritos dorados sean o en baño de oro o en golfie, porque el resto de otro material agarra un color muy feo. Entonces, el siguiente paso ya es a creatividad de cada uno de ustedes, pues ya que las pepitas las podemos colocar de distintas maneras. A continuación vamos a comenzar a insertar los dije en la cadena. Vamos a necesitar argollas doradas para comenzar a insertar los dije. Entonces, las abrimos. Vamos a comenzar con la flor. ¿Qué quiero? Que esté acá, al frente de la hoja. Desamos la argolla. Y la insertamos en la otra argolla que ya le habíamos colocado a la hoja. Y apretamos. Recuerden, muy bien para que no se salga. Acá se nos afó porque no apretamos bien. Hay que apretar muy bien. Ese es el secreto para que no se nos estén cayendo los dije. ¡Gracias! 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 Y así sucesivamente vamos a hacer con todas las pepas. En este caso yo las voy a arreglar, yo las voy a colocar de esta manera. Intercaladas. Ya estamos muy bien en la argolla. Medimos para que nos quede exacta. Entonces vendría siendo acá. La otra. Hacemos el mismo procedimiento. ¡Gracias! 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 Seguimos haciendo lo mismo con las otras piedras. En este caso ahora voy a colocar unas de color verde para que sean intercalados los colores. Medimos para que la otra en el mismo lugar sería acá. Igual con una argolla dorada ingresamos el dije. Apretamos. Y si ven cómo va quedando queda súper delicado y súper coqueto. Ahora vamos a colocarle dos más naranjas. Recuerda, vamos a medir salida en la estructura. ¡Gracias! Recuerden apretar muy bien para que no se nos vaya a ropar. Pervimos acá, pondría la otra naranja, acá. Todas nos están quedando a la misma altura. Entonces acá, nos vendría la naranja. La ingresamos y apretamos. Esta cadena es muy finita, pues hay que ser más delicados al momento de colocarlos. Así nos va quedando. Y vamos a finalizar con las dos blancas. Abrimos. Lo mismo, apretamos. Y estaría listo nuestro collar con la cadena y los dijes insertados en alambrismo. Queda demasiado precioso. Bueno, amigos de HogarTV, esto fue todo por hoy en Práctico y Sencillo. Espero que les haya gustado. No se les olviden seguirme en mis redes sociales. En Instagram, como arroba creaciones marily1 o mariamárquez31. Y también para mayor información me pueden contactar en mi número telefónico 315-619-2089. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!